Toto de gaina, toto de amarga rica Si no pa' maluna, guachi ve la silla Si no pa' maluna, guachi ve la silla ¡Au! ¡Au! Allá en el gainero, está la gallina Allá en el gainero, está la gallina Derecho a aquella rama de un reguero de puma Derecho a aquella rama de un reguero de puma Derecho a aquella rica Derecho a aquella rica Si no pa' maluna, guachi ve la silla Derecho a aquella rica Derecho a aquella rica ¡Más de mal! ¡Más de mal! ¡Dile! ¡No me lo gringo!